Bueno, en todo caso en principio agradecer la invitación y bueno, trasladarnos algunas ideas sobre lo que es nuestra experiencia, intentando dar respuesta a eso, que es el control social del agua. Yo creo que estamos bastante lejos de saber qué significa eso y no se nos acerce. Cada uno está haciendo intentos, estamos innovando, estamos intentando dar algún primer paso en esa dirección, pero estamos lejos de tener respuestas. Bueno, básicamente la idea sería hablaros un poco del proceso de Terrassa, un poco qué es lo que hemos hecho que estamos haciendo, de las ideas, sobre qué ideas estamos trabajando y un poco con qué instrumentos estamos trabajando. Entonces, creo que es lo que estamos haciendo. Bien, en principio decir que Terrassa, bueno, es una ciudad que conocéis, es una ciudad importante a nivel de Cataluña, en un volumen de población, tanto lo que ocurre en la ciudad tiene un cierto impacto desde el punto de vista encima de la batalla del agua, ahora se está jugando allí y bueno, Barcelona ya estáis también centrando en esta batalla y hay que ser conscientes que nos estamos enfrentando a las multinacionales más potentes del mundo, que tienen intereses económicos, que se están jugando el dinero en Barcelona y se lo están jugando en Terrassa, por tanto no van a escatimar ningún tipo de recurso, ni de juego limpio, sucio, influencia, lobbies, lo han hecho toda la vida, tienen grandes contactos y por tanto, bueno, en esta batalla se gestiona, se ha estado gestionando hasta el 9 de diciembre de 2016 por una empresa privada que es Mina Pública Aguas de Terrassa, se puede confundir el nombre, hablar de Mina Pública Aguas de Terrassa, incluso dentro de la ciudad había la cultura, de que vamos a ser públicos y que vamos a ser siempre. Esta empresa es una empresa a la que se le dio el agua, diríamos, en confesión, en el año 41, que no es cualquier año, por tanto el motivo no es cualquiera, que estamos, Terrassa es una ciudad industrial donde se practicaron colectivaciones durante la República y eso puso en pie de guerra a todo el empresariado de la ciudad y por tanto fue un empresariado beligerante con el golpe de Estado, se financió el golpe de Estado y que de alguna forma la concesión del agua a ese sector empresariado de la ciudad pues entraba dentro de aquellos pagos de guerra que se hicieron después del golpe de Estado a aquellos que habían favoritido y facilitado a la revolución. Aparte de la necesidad que la impulsada en la que se encontraba la ciudad, la necesidad de inversiones importantes para garantizar el abastecimiento de agua, sobre todo al sector industrial y bueno, se hizo una concesión contando la normalización de las inversiones que se tenían que hacer por 75 años, por lo que se acabó en 2016. Una primera reflexión sobre, bueno, sobre lo que estamos haciendo y sobre el control social y qué significa eso. Es decir, que la recuperación de un servicio público como el agua es una batalla que no hay que entenderla como una conquista. Es decir, nos empezamos a tener una batalla, nos movilizamos, nos organizamos y conseguimos que en un momento determinado que finalice una concesión, esa concesión pase a ser pública. Ese logro es un logro efímero, que puede no tener ningún valor. El coste que se puede tener de conseguirlo es muy grande. Pero si, aunque lo logres, es un logro efímero. Es decir, tú vas a conseguir remunicipalizar un servicio en un momento determinado que es el fin de una concesión, ¿vale? Y en ese momento seguramente es el momento de oportunidad para conseguirlo, ¿vale? Pero tienes que ser consciente de que a partir de ese momento ese servicio puede volver a ser privatizado cualquier día de cualquier año. Por tanto, es como decir, la recuperación del servicio lo podemos conseguir en un momento cada 25 años o cada 50 años, pero la privatización se puede hacer en cualquier momento. Además, la recuperación se hace en una batalla impresionante y la privatización se hace en alfombra de cosas, ¿vale? Entonces, es un camino fácil. La ley hace muy fácil el camino a la privatización y en cambio las otras recuperaciones se han cumplido. Bueno, el proceso se inicia ahí, en el año, dando un salto en un tiempo brutal. En el 2013 se crea la taula del agua de la ciudad, que es el instrumento social que se crea para, digamos, afrontar esa batalla. También hay que esa batalla se inicia en el 2013. En el 2015, bueno, durante toda esa época había habido una actividad de de violencia social, de investigación, de trabajo, de documentación, de información a la población, de recogida de firmas, de movilización muy importante. Una cosa que sí, que sirvió bastante tiempo y fue importante trabajar todo lo que fue el pacto social del agua a la ciudad. Y además, se trabajó muy coincidiendo con la campaña electoral de las elecciones del 2015, ¿no? Por tanto, se interpeló a todos los grupos políticos sobre el tema de la municipalización. Muchos de ellos incorporaron la municipalización dentro de sus programas políticos, ¿no? Y con eso llegamos a las elecciones del 2015, ¿vale? Decir que ese pacto social del agua en la ciudad, por ejemplo, no lo firmaron partidos tan importantes como el partido de gobierno, el PSC, en aquel momento, no lo firmó el PP, por supuesto, no lo firmó Ciudadanos, ¿no? Y lo firmaron, bueno, pues grupos que estarían dentro de esta ola de nueva política, lo firmó TEC, lo firmó Izquierda, lo firmó la CUP, ¿vale? Y lo firmaron un montón de organizaciones sociales y organizaciones sindicales. Llegamos a las elecciones municipales y se configura un arco municipal en el que, por tanto, tenemos a favor de la municipalización de AC, a las guerras republicanas y a la CUP, ¿no? Por tanto, la mayoría, ¿no? Por tanto, la mayoría del arco no. En esta imagen ponemos al PSC como beneficiante porque esa fue la batalla del siguiente año. En el siguiente año se consiguió que el PSC cambiara de posición y suscribiera el acuerdo municipal de contemplar la posibilidad de la remunicipalización del agua como una... Es decir, sí, pero se tiene que demostrar que es la vía más rentable. Era la colegilla, pero hubo un acuerdo municipal donde 20 residores firmaron a favor de la remunicipalización de los 27 que por la mujer, por tanto, mayoría absoluta de sobras en la ría. Y eso es fundamental en un proceso como este, ¿no? Que hay una correlación de fuerza municipal, pero decir que en este caso fue el trabajo social, el trabajo ciudadano que posibilitó esa correlación de la remunicipalización del agua. Un hecho muy importante a nivel de ciudad, a partir de ahí, es ese concepto de control social, cómo se construye. Nosotros no podemos construir el control social sobre el agua y no construirlo sobre otros servicios o sobre el propio ayuntamiento. Es decir, no podemos empoderarnos para recuperar el agua sin empoderarnos colectivamente por muchas otras causas sociales que son tan legítimas como la remunicipalización del medio. Entonces, creo que la gran apuesta que hizo la ciudad de Carrasa, que hicimos a nivel de movimientos sociales en aquel momento, es crear un proceso de empoderamiento social, de construcción social, de articulación de toda la lucha y de los movimientos sociales. Y ese ha sido el caballo de batalla y el eje de la fuerza que se ha ejercido en el tema del agua. No porque fuéramos muchísimos, ¿no? La tabla ha sido muy poquita gente, o sea, y ese es otro mensaje que os queremos transmitir. O sea, un grupito de tres personas alrededor de una mesa es un potencial que no podemos despreciar. O sea, el significado social que tienen tres personas puestas alrededor de una mesa pueden acabar moviendo en la ciudad, ¿vale? O sea, que seamos conscientes de lo que individualmente significamos cada uno y la importancia que tiene nuestro trabajo, ¿vale? Eso es muy importante. Claro, en este caso, esta fuerza se multiplica en la medida en que tiene toda una red social, de organizaciones sociales que trabajan en mil cosas, que dicen que el agua es un objetivo transversal de todo y que estamos por eso, ¿no? Pero es que eso también lo podemos decir del problema de la vivienda, del problema de derechos, lo podemos decir de todas las causas que trabajan. Entonces, el empoderamiento es la unión de causas y el respaldo recíproco es fatal, ¿no? Y eso es lo que nos da la puerta y ese es el eje clave de toda batalla, ¿no? De poder hablar cualquiera. A partir de ahí entramos en el 2016, en el 9 de diciembre del 2016, finaliza la concesión y entramos en un proceso de recuperación. Pues ahora es que estamos, llevamos dos años, estamos en la cuarta prórroga donde la empresa mina pública sigue gestionando el agua, diríamos en lo que sería una prórroga obligatoria de gestión de servicios, ¿no? Mientras, la realidad arma todo el sistema de recuperación del servicio, que no es una trivialidad. Durante 2016 lo que se trabaja es todo lo que se llama el expediente de liquidación del servicio, que no es complejo, la reversión de bienes, cómo se tiene que hacer, cuáles son los bienes que tienen que revertirse, y bueno, la negociación de las prórrogas obligatorias, que es la liquidación 2016. 2017 se hace todo lo que es el desarrollo de lo que es la memoria de recuperación del servicio, que eso entraña todo un proceso de modelización de todas las opciones de gestión del servicio, demostrando y evaluando cuáles son los costes, cuáles son las oportunidades de cada uno, y demostrando la viabilidad de una gestión pública también del servicio, también pensando en las cinco formas públicas que hay de gestionar, también en las ciudades. Por lo tanto, eso entraña todo un trabajo muy complejo, ¿vale? En ese año se hace la modelización, se hace también lo que es el desarrollo de lo que será el reglamento del servicio, es decir, la regulación de cómo se tiene que gestionar el agua, se hacen los estatutos de la nueva empresa, de una empresa pública del modelo que se acaba adoptando, que es la ETER, ¿no? Eso en el 2017, estamos en el 2018, en el 2018 se ha logrado hacer la aprobación definitiva, porque la aprobación de estos procesos se hace una aprobación inicial, se hace una exposición pública, se presentan recursos, decir que en este caso los recursos que se presentan suman más de mil obras de recursos, ¿eh? Y hay que decir que en estos momentos tenemos ocho litigios en los juzgados contra el proceso de penalización. Tenemos una empresa, Ackbar, ¿no?, en pie de guerra, poniendo toda su capacidad de propaganda, toda su capacidad judicial y toda su capacidad al servicio, que esto no se consiga. Es decir, arropada por todos los logis económicos de la ciudad, es decir, todos los logis económicos están apoyando esta empresa, ¿no? Y, por tanto, esta es una batalla, diríamos, entre modelos, entre grandes empresas, entre comunidades locales, que, bueno, es brutal, ¿no?, lo que se está jugando, pero, bueno, también es apasionante, que nos damos cuenta de qué es lo que se está jugando y, bueno, el valor que tiene lo que se está jugando, ¿no? En estos momentos, por tanto, estamos en el 2018, se ha hecho la aprobación definitiva hace dos meses, en estos momentos está en la fase de constitución de la empresa y de la puesta en marcha de todos los procesos que tienen que llevar al 6 de diciembre. Bueno, lo siento, estoy en la segunda, no sé si hay 20 minutos. Bueno, perdonadme, ¿eh?, se me ha ido tan cansado. En este momento estamos en el proceso, diríamos, de creación de la empresa que tiene que en diciembre apropiarse del servicio con todos los procesos de, diríamos, de cómo se traspasan todos los trabajadores, o sea, de cómo se traspasan todos los, la gestión económica del servicio, o sea, el nivel de complejidad mundial. Y lo que estamos es poniendo en marcha lo que es el observatorio del agua de Terrassa, como lo que sería el instrumento de control, nosotros decimos que el agua... Bueno, no me puedes dar cinco minutos, ¿no? No. Bueno. No sé. Sí. Lo quitaremos a la pregunta. Vale. Sí. Decir que en todo este proceso a nivel de ciudad, o sea, esa es la manifestación que se hizo a arropar por todo el movimiento social de la ciudad y también de fuera, pero aquí se ha estado haciendo durante todo este tiempo un trabajo muy intenso de documentación, de información, de formación, de movilización, de recogida de firma, de elaboración de propuestas, de acción política, en fin. O sea, sin un trabajo diríamos apasionante y intenso. Sin trabajo. Ideas cuartas. ¿Sobre qué ideas trabajamos? ¿No? Básicamente, un poco sobre lo que os he explicado, ¿eh? El problema no es la reversión del agua, no es la reversión del servicio del agua, sino el problema fundamental es el empoderamiento social. de cómo nos organizamos, cómo trabajamos, cómo nos articulamos y cómo nos hacemos efectivos en la lucha por los objetivos que tenemos. Y eso es lo que tenemos que pensar. El cómo nos conectamos y cómo nos articulamos. Eso es fundamental para todas las luchas que estamos desarrollando y para la lucha en particular del agua necesitamos un instrumento para trabajar el tema del agua con alguna gente comprometida, organizada y de respuesta de arrojada. En conexión con todo lo demás, pues la debilidad es muy importante. Cuando planteamos nuestros objetivos dentro de ese movimiento a nivel de ciudad, hablamos de cosas tan triviales como revertir las formas de hacer política, impulsar proyectos sociales de empoderamiento, construir redes de complicidad o definir los municipios como espacios en construcción, ¿no? O sea, estamos directamente trabajando en la industria. Se hace el control social, no lo sabemos. Caminando, innovando, estamos inventando. Esto no es una reivindicación. Esto es un proceso de construcción social. Y eso es innovador en sí mismo, ¿no? Porque no estamos... Sabemos organizarnos para convocar una manifestación. Sabemos organizarnos para reivindicar no sé qué, ¿no? Pero organizarnos para cambiar la sociedad, para cambiar la realidad en la que vivimos, eso es más importante, ¿no? Y tenemos que aprender a hacerlo y eso es innovar también, ¿no? Bueno, aquí algunos instrumentos e ideas claves, diríamos, en lo que es la garantía de prácticas fundamentales, para nosotros el derecho público, la tasa como modelo de cobro de los costes del agua, el tema de la transparencia, el tema de la participación, son elementos fundamentales, ¿no? La creación de conocimiento, la creación de información. Eso es fundamental. O sea, ser capaces de poner propuestas sobre la mesa, que tengan sentido, que sean viables, que sean coherentes y que no puedan ser tumbadas, que tengan las razones. Y esto es la base del proceso también. En estos momentos, la reivindicalización de esta raza se hace porque se impone por coherencia, por razones, ¿no? Se impone porque nadie es capaz de cuestionarla y de discutirla con argumentos sólidos. Todo el mundo puede decir las tonterías que quiera, ¿no? Pero el proceso está perfectamente argumentado, ¿no? Y sobre eso se hace un camino y ahí hay un trabajo de documentación y de elaboración de propuestas históricas. Nuestro instrumento fundamental es la articulación social. En Terrassa, ¿cómo nos organizamos? Nos hemos organizado a partir de la base social de las entidades, de los grupos y de tal, de todo lo que somos. Sobre eso se construyen algunas plataformas de trabajo que son fundamentales, como el SPAIDES, como el Observatorio Ciudadano Municipal, como la FAS, como la CHES, como la PAI, la Alianza contra la Pobrenza, todo eso. Esos son espacios de plataformas que están por encima de las entidades. Y por encima de eso creamos el CUNCEI de Entidad, como espacio de articulación permanente y el Parlamento como un espacio de deliberación social y de pronunciamiento social sobre temas claves a nivel del señor. Un Parlamento solo puede funcionar si hay un CUNCEI que trabaja en régimen permanente y que lo hace funcionar. ¿Vale? Ese es nuestro modelo de articulación social que es de donde sale todo. Es nuestro principal instrumento. Los principios claros. Esto es lo que define nuestro ideario. Lo que reivindicamos nuestro modelo. Esto solo se puede defender desde un ámbito público, ¿no? Pero estos principios se escriben en un acto, en una convocatoria de movimientos europeos que organiza El Buen Vida en Terracia, ¿no? Y allí nosotros, como ciudad, tenemos la oportunidad de abrirnos a conocer lo que la gente llevaba años pensando y que a nosotros se nos regala, ¿no? A partir de allí, nosotros intentamos sintetizar aquello en estos trece principios y ese es nuestro modelo y nuestro ideario. Es decir, que nosotros hemos inventado bien pocas cosas. Por tanto, el trabajo en red y la conexión con los demás en esta batalla es fundamental. Y el instrumento fundamental, desde el punto de vista de empoderamiento social, que para nosotros es el observatorio del agua. El tema del agua hay que pensarla, nosotros la pensamos, de dos maneras. Una cosa, y es una de las cosas que hemos aprendido en la ciudad. Una cosa es la gestión del agua y otra cosa es el gobierno del agua. La gestión del agua, tú puedes hacerla en régimen público o en régimen privado. Pero el gobierno del agua es una responsabilidad tuya como municipio. Siempre es tuyo. Lo que pasa, lo que ocurre normalmente, es que cuando tú privatizas el agua, privatizas la gestión, haces dejación del gobierno. O sea, te olvidas del gobierno y entonces quien hace la política del agua va a partir de ahí en la empresa privada. Tú, como municipio, cuando tienes que pensar en agua, como has delegado la gestión, no tienes técnicos que puedan pensar en el agua. Entonces, cuando tienes que hacer política del agua, le preguntas a la empresa qué haces. Y ese es el gran problema. Pero tenemos que ser conscientes de que el gobierno del agua es una responsabilidad pública. Cuando el agua esté privatizada, el ayuntamiento tiene que ser capaz de dar respuesta. Y hay que exigirle responsabilidades en este tipo. No es que va mal porque está privatizado. No, está mal porque vosotros no hacéis el proceso. Es ejercer el gobierno. Bueno, es inviable explicaros el funcionamiento del proyecto de observatorio en medio minuto, que me deja decir, en todo caso, que dentro de este proyecto de reglamento que se va a aprobar el 19 de este mes, en el pleno de este mes, va a aprobarse en este reglamento. Hay que decir que lo que se ha conseguido es que los principios del agua que se construyeron en el movimiento europeo del agua y que se elaboraron en Terrassa esos tres principios, son el objetivo central de los observatorios. O sea, que quiero decir que es un órgano municipal, pero que está muy elaborado desde la finalidad. Aquí hay un debate sobre si esto es un órgano de participación y colaboración. Nosotros... Esta es una batalla que luego, si queréis, en las preguntas, si alguien pregunta qué diferencia hay entre participación y colaboración, os lo explico. ¿Vale? Es un órgano autónomo. O sea, es un órgano... O sea, ese concepto de autonomía en un observatorio, en un instrumento municipal, es una innovación brutal. Esa ha sido una batalla complicadísima. Están definidas un poco lo que son las funciones, lo que son los órganos, ¿no? El funcionamiento. Si alguien está interesado, podemos pasar el reglamento. Ya es un documento público y un documento del trabajo. ¿Vale? Y estamos trabajando ya en proyectos que tienen que ver con el futuro. Proyectos como este, ¿no? Hablamos de... La taula del agua ya no es taula. Tiene pata y una es taula de educación. Estamos construyendo una red de escuelas en la que trabajar la nueva cultura del agua en la ciudad. Trabajando en la creación de un banco de recursos del agua a todos los niveles educativos. En fin, todo el tema de trabajo de investigación dentro de las escuelas. Estamos trabajando en la creación de taulas de recetas, que es una red de investigación integrando gente que trabaja en creación del conocimiento en entidades, pero también en grupos de investigación en la subuniversidad. Es decir, ese es un instrumento para la nueva etapa, para la nueva realidad. ¿Vale? Y eso es como lo hacemos. Con mucha voluntad y con nueva cultura. Nueva cultura política y social. La clave es la colaboración y el sentido de la seguridad. Gracias.